Mi mujer ya me tiene oficiao, siempre una pelea, si una puta se pega de este lao, hueleando mi correa y yo desesperao, diablo, pero se pasa diciendo que estamos dejao, se acabó su tiempo, le toca el check-out, porque quiero un culo nuevo, quiero un culo nuevo. Hey, se pasa peleando, después que la chingo que venga, quiero un culo nuevo, quiero un culo nuevo. Les meto a mi aburro, me llaman picheo y cambio de número, ¿y qué? Quiero un culo nuevo, quiero un culo nuevo. Hey, me envío un video por Whatsapp, mientras se tocan cojita, a ver, quiero un culo nuevo, quiero un culo nuevo. Soy un hijo de puta cambiando de puta como si te vas a armar. De tanta baby soy exótico, vestido de negro con pléxico, me dicen que tengo el fin y chingadejo, tengo un culo nuevo, con ella lo practico, ah, me gusta cargarte tú misma de meses, wow. De siete días en semana te vi veinte veces, pa' muchachos, oye, pico, tres veces, el equipo bellaco, le sé por soltero, le subo a las redes para echarle fielo, corre con las mías, mamá, donde quiero, súmale 10 al primero. Me gusta roncarlo, hacer lo interesante, ey, si me agarras por cuello, coge los diamantes, de que rapeo, todas quieren que cante, quiero un culo nuevo, quiero un culo nuevo, ey. Me gustan HP, que se busquen las vallas, pa' martillarlas como un huevo. Los martillantes los quito, les meto y repito, les meto con condos, después me los quito. Baila chica, mueve el culo, contigo muevo el guijón, aunque repito, yo no me quito. De mi ir y de hambre, voy a darte como el trampe, me pierdo y sale el tamper. Quiero un culo nuevo, que un culo ande, llegamos a los cines y como dice el ambe, me entienden, ey. Yo tuve una foto y de mi flow aprende, en todas las discos tengo una bartender, no sé por qué todavía no comprenden, quiero un culo nuez, quiero un culo nuez, ey. Se pasa peleando, después que la chingo que venga la vez, quiero un culo nuez, quiero un culo nuez. Les meto a mi aburro, me llaman picheo y cambio de número al mes, quiero un culo nuez, quiero un culo nuez, ey. No olvides un video por whatsapp, mientras se tocan toita la vez, quiero un culo nuez, quiero un culo nuez. Soy un hijo de puta cambiando de puta como siempre dice el mes, ey. Un culo newton de caja, de esas que me mando se paja, titerita que andé con la glop y ando con los menú en caja. Soy lo que le falta, tú rompecabezas, mira a ver si esta pie se encaja, tengo un basto como las barajas. Si quieres jugarte las cartas barajas, va a darte play, ma. La puta que sigue ya está en layaway, siempre en la cueva vale y siempre en Broadway, tengo los bolsillos a mí ni iguales, yeah. Dímelo tiempo, subele al game, dile a mi mujer que corra por su lane, que así la amiga se enfoca, me guilla en el take care and the cane, se la dejo enterrada. Le subo los camiones por atrás, en el bote se va a secuestrar, si se la de tu prima también por prestar, cincuenta sombras le meto arrestar, me voy pa' la calle y me espera el contacto, la hermana su amiga también la tengo en el goza, yeah. Me entiendes bebé, del sistema burlao, me cansé del culito que tenía ayer, quiero un culo poco tistao, besos agrandao, con un poco mi viaje, yo me entiendo en mi viaje. Quiero un culo nuevo que el novio te gato, lo fili le cobro el cueja de ellos, quiero un culo nuez, quiero un culo nuez. Ey, se pasa peleando, después que la chingo que venga a la vez, quiero un culo nuez, quiero un culo nuez. Le meto a mi aburro, me llaman picheo y cambio de número al mes, picheo, quiero un culo nuez, quiero un culo nuez. Yo soy un hijo de puta cambiando de puta como siete veces al mes, picheo, picheo, picheo. No vivo el cabrón. ¿Qué? Blum.